¿Qué, que hoy hemos tenido fiesta, no? ¿Qué? ¿A la cama? ¿Qué? ¿A los maquillajes de primero? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí mojona? ¡Ajá! Vale. No te quejes tan bien, ¿tienes algún micrón en aceite? Que se lleva lo peor del maquillaje y lo más resistente en cuestión de segundos. Mira, verás. Y ojito con la cantidad de roña que llevabas en la cara. No te alegras de haberte lo quitado encima. Bueno, vale, sí. Además, si este agua micelar desmaquilla tan rápido que no te haces ni daño en la piel frotando. Y como tiene aceite de garganta, tampoco te deja la piel tirante, sino que te ayuda a hidratar. Te deja una sensación súper suavita. Toma roña. ¿Tú te crees que te ibas a ir a la cama así? Si has tardado dos minutos con el agua micelar en aceite de garnier. Anda, venga. Tira para la cama. ¡Eh! ¡Lávate los dientes! ¡Lávate los dientes!